Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Trinidad Padilla López, diputado de el PRI en la actual legislatura que apenas se terminó de repartir las comisiones y ha quedado en tres comisiones que tienen que ver pues mal que bien con este asunto de el transporte y antes de la pausa decíamos que lo lamentable es que en esta ocasión a diferencia de otras veces en que hay paro y que dicen voy a bueno paramos nos aumentan pero nos comprometemos a mejorar el servicio o se firman algunos puntos en esta ocasión no hubo nada y lo raro además es que el secretario de vialidad se alió con los líderes sindicales y se fueron al TAE al tribunal administrativo exigirles que ya resolvían este asunto yo lo que observo Ricardo es una sofisticación de las tácticas de chantaje de los transportistas de permisionarios subrogatarios concesionarios porque esta sofisticación de las tácticas de chantaje bueno porque ahora no son directamente estos dueños o estos operadores del transporte quienes hacen la protesta sino que más bien se queda revelado como una suerte de presión primaria o original de parte de los sindicatos de choferes hacia los dueños o operarios del transporte y de esta manera la resultante deriva en la necesidad insisten ellos del incremento de la tarifa y además se hace con mucho con poco tiempo anticipación en el aviso digo cuando menos yo me enteré hasta ayer en la tarde que iba a haber este paro y también esto desde mi punto de vista constituye estas nuevas tácticas como para hacerlo valiéndose mucho más del factor sorpresa y bueno al final como tú dices llama mucho la atención que pareció un desplante un depoderío un desplante para intimidar a la autoridad y a los ciudadanos de alguna u otra manera y nada más no porque de alguna u otra manera la decisión final fue vamos a esperarnos a ver qué resuelve el tribunal sobre esta suspensión a la tarifa de siete pesos lo que yo creo que que se revela aquí también o queda expuesto y ya ha sido muy bien comentado es la necesidad de dos cosas fundamentales por una parte de reformar el modelo de negocios de las unidades de transporte público no puede continuar este modelo hombre camión por lo peligroso que es por la falta de rentabilidad y porque termina presionando a los alguna parte de los afectados que son por supuesto los choferes y por otra parte también y creo que más importante aún y quizá más de fondo que esta alteración del modelo de negocios que el estado recupere la rectoría sobre un sector estratégico para la vida de la ciudad como es el transporte público es decir como a nivel federal el estado tiene que mantener rectoría sobre ciertos sectores estratégicos para el interés nacional así también para el interés urbano tiene que conservar la rectoría del estado no sé si la propiedad no sé si la operación pero sí cuando menos la rectoría del sector si de hecho que bueno que mencionas este asunto de la sofisticación porque en esta ocasión esa sofisticación fue pues ahora sí que maquiavélica a su favor porque efectivamente lo hicieron ver como un asunto laboral por parte de los choferes que le estaban exigiendo sus patrones como una huelga exactamente pero nunca un estallamiento de huelga este asunto no está en la secretaría del trabajo y fue una huelga en todo caso ilegal porque la secretaría del trabajo no permitió digamos no palomeó que hubiera este paro primero y segundo que dado que fueron los trabajadores y no los dueños secretaría de realidad dice estamos amarrados de manos no podemos siquiera iniciar un proceso de revocación de concesiones para castigar a quienes realizaron el paro entonces quien lo organizó le salió súper súper bien y veremos al final de cuentas esto sirve como presión política para que el tae les autorice el aumento pues sí habrá que ver si si una medida de estas así como lo has narrado es capaz de doblegar a un organismo como el tae no sería sería muy grave que esto ocurriera que aparte de sofisticación exactamente ya se desplaza no solamente si el poder ejecutivo sino que sofisticación de las técnicas de chantaje ya están abarcando también al poder judicial hay que ver la resolución del tae porque el tae lo que tiene que decir es si se repone el proceso anterior del aumento de tarifa entonces en realidad lo que definirá el tae no es en sí la tarifa sino el proceso para tomar esa decisión claro porque lo que impugnó fue la forma la forma en que se decidió la integración y conformación del tae del este de la comisión de tarifas no 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 podemos tapar el sol con un dedo seguramente el resultado final por lo pronto en este episodio será el mismo de los tantos cientos de episodios que se han repetido a lo largo de los últimos 30 años habrá un aumento porque hay una serie de razones entre otras los incrementos a la gasolina los famosos gasolinazos del que acaba de ocurrir otro el sábado pasado que incrementan los costos se incrementa los insumos en otras áreas aceites llantas refacciones en fin finalmente argumentos formales no faltan reales también es cierto digamos hay un costo que hay que pagar por esto pero yo creo que tendríamos nuevamente por eso insisto tendríamos que empezar a pensar que si va a haber un costo alto del transporte urbano y hay que pensar en algún momento determinado en subsidiarlo o en parte o que el estado digamos el sector público intervenga para proteger el salario de los usuarios tendríamos entonces que estar pensando ya en una reestructuración una reorganización de lo que es el concepto del sistema de transporte urbano en los términos además en los que aquí han sido ya dichos por todos nosotros no creo que eso es debe ser inaplazable porque de otra manera yo no veo cómo se va a evitar que en los próximos años se tenga que seguir recurriendo al mismo al mismo subterfugio no a la misma telenovela de siempre y subir 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 sin que nadie garantice nunca ni calidad ni seguridad ni ni racionalidad ni orden en en el tema del transporte no tú ves a jorge aristóteles con la fuerza política y la voluntad para entrar a este tema porque también muchos sectores de los camioneros han estado históricamente vinculados al pri tú ves que que tiene esa voluntad lo veo con la voluntad lo veo con la voluntad hasta donde yo he podido ver por algunos asuntos que él ha estado impulsando que él ha estado tratando si lo veo con la con la voluntad si tendrá la fuerza yo no sé si deba personalizarlo en la figura del gobernador esto es en este caso de aristóteles sino tendrá o no tendrá la fuerza la institución estado para poder hacer estas estas modificaciones eso es algo que nos debe hacer pensar a todos los ciudadanos porque es indudable que necesitamos dotar de la fuerza que necesita tener la institución del estado para no ser capturado por para no ser capturado por estos intereses y para poder realmente ejercer una rectoría una conducción de la sociedad junto con la sociedad yo no digo no tiene por qué ser un una acción autoritaria en un en un modelo en un ejercicio de gobernanza democrática con los distintos sectores el estado tiene o tendría que más vale que tenga esa fuerza para poder poner en marcha reformas profundas que hacen falta para que esta ciudad no sea una ciudad con peligro de ingobernabilidad por lo menos en algunos segmentos dentro dentro de pocos años esto es un foco rojo que ya debería ya desde hace rato ya debería y clave lo del subsidio que hacemos pensar que el subsidio ya no vaya a los camioneros y fíjense hay un subsidio directo al precio y yo creo que también aquí es clave que el estado por una parte como estado digamos con mayúscula tiene que ejercer desde punto de vista de la rectoría sobre ese sector pero por otra parte también a nivel de la relación con los permisionarios concesionarios subrogatarios etcétera el estado es una contraparte en un contrato entonces cualquiera que firmamos un contrato esperamos que nuestra contraparte cumple el acuerdo el cual que suscribió problema aquí es que el estado no presiona suficiente a concesionarios que después de incumplir e incumplir e incumplir quieren todavía que se les cumpla con el aumento de la tarifa entonces eso es el asunto por supuesto que tienen razón en los argumentos económicos para incrementar el precio de la tarifa pero históricamente están deslegitimados en su credibilidad moral porque han fallado fallado y fallado sistemáticamente con lo que se comprometen términos de calidad en términos de eficiencia en términos de seguridad de tecnología y un largo etcétera claro bueno vamos a una nueva pausa y efectivamente entre la lista de lo que no han cumplido los transportistas está el sistema de prepago al que ya se refería el diputado Trinidad Padilla López está el asunto de reordenar las rutas de ya que no de que haya mayor seguridad cayó camiones más bien cuidados etcétera etcétera y bueno pues ese tipo de cosas no las han cumplido vamos a una pausa después de la pausa seguimos platicando con Trinidad Padilla acerca de la agenda que él como diputado va a impulsar en el congreso del estado regresamos y y y y y y y